Bienvenidos, una edición más de Coaching Gold Radio y Televisión en el Dupli House, bueno y también de Televisión Golf, bueno y también de Radio TV Golf y también gracias por estar ahí todos los oyentes de la radio y nada, hoy tenemos una edición muy especial porque les voy a contar por qué y debido a quién se creó Coaching Gold. Fíjense, la idea me la puso a mí en la cabeza la persona que está conmigo, Yves Villeprath, que yo no sé francés y pronuncio muy mal, un amigo. ¿Qué tal estás, Yves? Encantado de poder estar contigo hoy y es verdad que nos conocemos desde hace ya muchos años. Ya son años, ya son años, ya son 5 o 6 años y la historia es sencilla, tú eras mi profesor, uno de los profesores, pero curiosamente coincidimos en un momento determinado en que llegaba el momento de las prácticas y me tocó contigo, ¿verdad? Y bueno, tú mejor que nadie sabes que hiciste una labor muy buena con todos los alumnos, pero conmigo una labor muy especial, que fue, yo no me atrevía a hablar de mi trabajo, no me atrevía a hablar de mis temas personales, no me atrevía, y hablé de golf. Y tú eres jugador de golf, retirado, ¿no? Sí, debido a una lesión me he tenido retirado, pero en esta época sí que jugaba. Jugabas y hablábamos de golf y comentábamos, además eres muy buen coach, todo hay que decirlo. Bueno, gracias. Sí, es verdad. Y yo recuerdo que en esa primera sesión, gracias a ti, mis compañeros estaban tan perdidos como yo, pero rápidamente, en una sesión muy pequeñita de unos minutos, ¿verdad? Sí. Me diste la idea de buscar eso, coaching golf. Sí, me acuerdo, me acuerdo todavía, era una sesión, un role play que le llamamos durante la formación, y entonces un voluntario, tú, bueno, ¿de qué? Sí, que al final me la apunté, un poco para... Yo no soy muy dado a salir voluntario en nada. No, pero sin forzar la situación, porque el coach, la decía el golf, pero el coaching es una cosa voluntaria, entonces saliste, y es verdad, una mini sesión de 15 minutos, normalmente lo hacemos en 15 minutos, salió un objetivo, un objetivo que no estaba muy claro inicialmente, y al final era interesante para ti, y después tú has tenido la capacidad de desarrollarlo, porque al final el coach es solamente el pequeño elemento que puede permitir a la persona, a su cliente, o el coche, como lo tenemos, pero a la otra persona, a la otra parte, que es su cliente, yo prefiero hablar de cliente, que es su cliente, y la persona después es que va gracias más a la metodología o la profesionalidad, como lo queremos llamar, del coach, va a obtener por él mismo sus resultados, es decir, que tú has obtenido los resultados que tú querías y que tú buscabas, no he sido yo, entonces, si me permites, no es gracias a mí, es gracias a ti. Yo siempre te lo valoraba. El único ha sido la metodología y lo más divertido ha sido que después has hecho del coaching y del golf, que ya lo tenías, tu profesión. Sorprendentemente así ha sido, y quiero decir, ahora nos están viendo cientos de miles de personas, nos están siguiendo, nos oyen, pero si tú no te das cuenta, o sea, si hubieras sido un mal coach, que los hay, no hubieras podido ayudarme a encontrar esa idea que tú estás diciendo, a que mi idea floreciera y que tras mucho esfuerzo, porque las cosas no salen así por ciencia infusa, pues saliera adelante esto y siguiera progresando, ¿no? Exactamente. Pero ha sido gracias a eso, a que eras un buen coach y estabas dispuesto a ayudar por principio, que yo creo que está en el coaching, a escuchar, que fue muy importante y a poner una pregunta interesante y adecuada para que yo floreciera en ese tema a mis tardíos cuarenta y tantos años, ¿no? Pero tú, esa es tu profesión, has cambiado de profesión porque tú realmente, como yo, eres ingeniero, ¿verdad? Exactamente, mi formación inicial ha sido, o de base, ha sido ingeniero en dominio, bueno, técnico, en España se dice en español, es ingeniero técnico en dominio energético, carreras o ramas que no existen en España y en muchos países, pero sí que en esta época en Francia, porque soy francés con la acento... Este acento es indudable que eres francés, está claro, no eres de Huelva. Es que era una rama que ya existía, entonces mis inicios han sido más de ingeniería y también haciendo un paralelo, he hecho después muchas otras actividades relacionadas a la técnica y después, bueno, al mundo de la técnica, de la energía, por supuesto, pero también de la farma, de la industria farmacéutica. Has estado muy unido. Sí, muy, muy unido y sigo estando muy unido con la industria farmacéutica. Es decir, que es un poco como si tengo dos placeres profesionales. Uno sería toda la parte del coaching y su formación o educación, porque nos conocimos y cuando dijiste, sí, que ayudaba, bueno, lo cobraba, porque el curso no pagaste y no era barato. Pero no se recibía, y entiéndeme lo que voy a decir, no se recibía el mismo cariño y la misma educación y las mismas ganas de unos que de otros, y tú las dabas. O sea, había egos muy altos dentro del curso, el tuyo, no era ego alto, y había personas que no sacaban de ti lo que sacabas tú. Y eso, que tú no eras el principal profesor del curso. Pero así lo veíamos casi todos los que estábamos allí o por lo menos con los que yo hablaba. Pero es así, entonces hoy no voy a hablar de la parte farmacéutica, de mi actividad farmacéutica en la industria farmacéutica. Voy a hablar de la parte de coaching y de educación y de formación. Lo que estás comentando en el ego del profesional, del coaching, es que es un tema que es muy recurrente. Es decir, que el coach normalmente no está para ayudar, no está para ser la persona que después el cliente que ha llegado a su objetivo tiene que decir muchas gracias, o lo que me has hecho descubrir, me has hecho cambiar la vida, como muchos dicen. No, no. El coach es un profesional, antes de todo, cobra para eso. Y después lo que tiene que hacer es estar retirado de. Y en la formación es lo que tiene que hacer. Si tú estás dando cursos de coaching, formación en coaching, no puedes parecer como, no sé, como el dios de la formación. No se puede buscar que desaparezca el ego como coach, dando un curso en el cual el ego es tan alto que llega al cielo. Que llega al cielo. Entonces, en el caso del coaching y la actividad de coaching ahora, es verdad que en España es muy marginal, no hay mucha actividad, a pesar de que tenemos una escuela, pero se dedica a otras cosas. Se dedica a una escuela, una escuela, un business school que se llama, que es una escuela, lo que llamamos en España, universidad privada, francesa, de origen francesa. Y entonces lo que tiene es más intercambios de formación universitaria, que se llama en Europa estudios superiores, dentro del marco de Bologna, para intercambios con escuelas, universidades españolas, intercambios de alumnos, etc. Y entonces, hablando del coaching, sí, empezamos a tener algunas actividades muy interesantes en coaching. Una es la parte empresarial y el coaching. Entonces, ¿qué puede aportar el coaching a la empresa y la empresa qué aporta realmente o cómo puede utilizar el coaching? Entonces, aquí hemos realizado que ya está, es una formación oficial a nivel de Francia. Y lo que tenemos a este nivel es una formación, se llama manager coach. Es la parte de formación en coaching o la parte de habilidades en coaching que puede utilizar un profesional, que es al final un manager, que tiene equipos, tanto con sus clientes, sus proveedores o su propio equipo, porque es muy importante. Vamos a seguir hablando de eso, pero ha sonado porque lo he hecho mal. Estoy sin regidora hoy, que está comiendo con mi hija, que es mi mujer. Y tienen que salir corriendo porque tiene un examen mi hija. Entonces, como no me están dando el tiempo, lo estoy marcando yo y ha sonado. Falta de habilidad y de capacidad. Pero quiero seguir hablando de eso, si a ti te parece bien, si no te importa. Y quiero contarte un seguidor muy especial que tengo en redes sociales, que le gusta mucho y que incluso me ha mandado desde Estados Unidos, que se me había olvidado comentártelo de récord. Me ha mandado una persona para hablar conmigo que valora mucho lo que hay aquí. Pero también yo valoro una cosa. Ustedes saben que si necesitan jugar al golf, uno de los mejores sitios de Madrid y sus alrededores es Cabanillas Golf. Hay 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 bolas perdidas, como no lo dejo con cuidado, que yo ya no me pasa. Ya no me pasa. Pero si no, es un campo interesantísimo, divertidísimo. Merece la pena jugarlo. Lo conozco. Lo conozco, lo conozco, sí, sí. Francamente es un golf peculiar, hay que conocerlo. Peculiar, pero en el buen sentido de la palabra. Sí, exacto, exacto. Y el ambiente y la gente, el personal que lo lleva, son gente muy amigable. Amigable. Oye, muchas gracias. No, no, pero bueno. Es lo que conoces y lo dices con toda la realidad del tema. Pero si además ustedes quieren encontrar una propiedad cerca de Cabanillas Golf, Guadalajara. A la urbanización. En la urbanización, en Madrid, en Marbella, porque en el sur de España, o en el mismísimo Barcelona, o en cualquier parte de España, Centro y 21 les da ese servicio. Centro y 21 está en toda España. Y hoy especialmente les recomiendo a uno de sus franquiciados, que es especialmente sensible con los temas de Madrid y alrededores y los de Marbella y Barcelona. Centro y 21, Antilla. Escuchen el consejo que van a recibir. Ahí verán, igual que lo están viendo, según se está moviendo el programa y se están viendo el programa, y ahí van a encontrar teléfono, persona de contacto, todo. Les merece la pena verlo. Cuídense, volvemos ya. Dos minutos y estamos de vuelta. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Me encuentro aquí en la segunda parte del programa con mi amigo Ibs, que estábamos además escuchando y observando los, y viendo vamos, todos los consejos, y es curioso, pero yo lo he dicho. Yo tengo una empresa que se llama Coaching Golf. Anda, como la radio, ¿verdad? Como el canal de televisión y el resto de canales, que se dedica al coaching, como este señor, insisto, por culpa de él, voy a culparte de toda esta historia. Y bueno, somos coaches tradicionales en el mundo ejecutivo, en el mundo deportivo, pero tenemos algo único e inimitable. Nos han salido imitadores, esto no te lo he contado, pero que han ido desapareciendo porque no tienen métodos. Nosotros tenemos un método propio, desarrollado ya con más de seis años, cada vez aumentan los detalles y la milimetría en el método, y merece la pena que trabajen con nosotros. Puevenlo, les va a gustar. Y evidentemente me acabo de hacer autopublicidad. Ah, y recuerden, cuando estoy con Chicho, ayer y antes de ayer, siempre sacan libro. Tengo un libro, nunca se acuesten sin un sueño, ni se levanten con una esperanza. También lo tienen traducido en inglés, Never go to the best, hasta ahí llego. Lo encuentran en Amazon, bestseller, y gracias a ustedes. Pueden seguir comprándolo. Hablábamos de tu trayectoria profesional, pero yo tenía especial interés en hablar de todo lo que estás desarrollando de coaching, tanto en Francia como en España, y todo lo que estás desarrollando de formación. De altísimo nivel universitario, buscando soluciones hacia máster universitarios. A mí me ha impresionado cuando me lo has contado, porque hacía bastante tiempo que no hablábamos por... Pues no sé por qué, pero no hablábamos. Cuéntalo, cuéntalo, que yo creo que a la audiencia le va a encantar. Quizás por los distintos proyectos que estamos desarrollando, tus libros que has escrito, y bueno, los que van a salir. No sé si las has comentado, pero... Estoy mandando cosas en Instagram y en... No, va a salir, va a salir. Este año me comprometo, este año, señores, a que salga. Bueno, entonces, perdona. Sí que es verdad que tenemos varias actividades de formación, y una parte voy a separarlo en el sentido que hay una parte que sí que está relacionada directamente con el coaching, y la otra con el coaching y también con formaciones universitarias de coaching, que es una cosa creo que deberíamos orientarnos cada vez más en eso, porque me parece todo este periodo que ha habido con todas las asociaciones mundialmente conocidas, con la ICF, etc., ha sido seguramente los precursores del coaching, pero al mismo tiempo han permitido, al mismo tiempo, que el coaching sea realmente o empiece a ser reconocido como una profesión, pero quizás el desarrollo que tienen actualmente podrían, en algunos casos, y no quiero tampoco entrar demasiado en este debate, pero ser quizás no el enfoque que deberíamos seguir ahora mismo, que se debería seguir al nivel de tener formaciones de calidad, porque lo que comentábamos antes un poco es como un abogado ha hecho, tiene una licencia en derecho, un ingeniero tiene su título de ingeniero, etc., y nadie le va a cuestionar la validez de las competencias o los conocimientos que ha adquirido, revalidando su formación, etc. El mercado te revalida. Eso es, donde quería llegar. Son los clientes, el abogado, el buen abogado tendrá clientes. No es el colegio de abogado que le va a revalidar. El colegio de abogado, sí, va a ser cogiendo una formación complementaria en un momento determinado que fuera necesaria para él, por un cambio. Y después garantizar la ética de la profesión, la ética de la profesión o las buenas prácticas del profesional, del abogado. Y en el tema del coaching yo creo que deberíamos orientarnos mucho más en este lado que tener revalidación, mentoring, todo lo que se está haciendo. Sí, sí, claro. Ya lo que veo, y no es para incidir en el tema que nosotros ahora estamos desarrollando estudios universitarios en coaching, en máster en coaching, pero creo que toda esta parte de la formación tiene que estar dentro de unos sistemas que existen, que son las universidades o que son las empresas de formación, profesionales, reconocidas a nivel de Estado. Es como la psicología hace muchos años, ya en muchos países la psicología clínica ya está reconocida dentro de la medicina y es una carrera. Es una carrera. Entonces, a nivel de coaching yo creo que deberíamos ir a trabajar en eso. Entonces, nosotros a este nivel lo vemos con etapas. La primera etapa que había comentado anteriormente la publicidad era la parte de cómo lo hacemos. Lo hacemos a nivel de la parte de un primer nivel que es manager coach. Al final es todo lo que la actitud coach puede aportar al manager. Porque el tema del manager ha cambiado. Hace muy poco estaba hablando con la directora de recursos humanos de una multinacional y que me decía que las cosas cambian. Los UPI de los años 70 ya se acabó este periodo y ahora lo que tenemos mucho es otro enfoque. Es decir, que cuando estás en una entrevista de contratación, tú como profesional que va a contratar a la otra persona, antes pensabas que estabas por encima de él. Porque él estaba buscando trabajo. Ahora no. La gente está preguntando, no solamente sobre el salario, por supuesto que es importante. Pero están preguntando también sobre ventajas sociales. El ambiente de la empresa. El ambiente de la empresa. Es decir, toda la parte emocional. Muy importante. La parte emocional, la parte al final de la vida. De qué forma podemos bien vivir. Incluso algunos hablan de la felicidad dentro del trabajo. Entonces, bien vivir es ser feliz en el trabajo. Es imprescindible, además. Totalmente. Tenemos que hablar más sobre eso y decidir, pero ya estamos llegando al fin de esta segunda parte. Porque además, te tengo que contar cosas de gente de Estados Unidos que me ha venido comentando y ahorita también te habrá pasado. La repercusión que tiene allí el tema del coaching. La simpleza en dos sesiones que es muy habitual, si no es que eres malo como coach. Los cambios que se están produciendo tan deprisa, que tú también decías. Porque ahora son rapidísimos. Eso es. Pero también les tengo que decir una cosa. Lulín es el mejor restaurante del mundo mundial. Pero tenemos más. Tenemos más donde nos pueden seguir y donde ustedes habitualmente están con nosotros. José Luis, el estudiante. Mañana tendrán todos ustedes el programa de José Luis en el estudiante. Además, con una persona encantadora. Yago Carrascal, periodista deportivo que merece la pena seguir. Y Chicho. Chicho Morales, que es el director de Coaching World Radio Televisión en Canarias. Y también tenemos La Carrera. La Carrera es un restaurante de aquí de Guadalajara. Te voy a invitar a La Carrera en la próxima vez. Te va a gustar. También nos tratan extraordinariamente y les va a gustar. Les merece la pena, además, tenerlo presente. Y cuando vengan por aquí, merece la pena que vayan. Y cuando vayan por la zona de Madrid, acérquense a José Luis. Y por supuesto, al estudiante. Una cancha imprescindible. No solamente de golf, sino también de padre y de tenis. 40 años llevan. Volvemos ya mismo. Cuídense. Chao. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas, coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta y, por cierto, ustedes necesitan una página web, necesitan a alguien que le gestione correctamente y profesionalmente las redes sociales, o necesitan un anuncio en esta radio y en esta televisión, o quieren simplemente ver cómo pueden entrar en el mundo de Internet y de la visualización y viralización en redes, hablen con mi negocio web. Va a ser el mejor negocio que puedan hacer porque seguro que les va a introducir adecuadamente o va a mejorar su situación y su viralidad. Les merece la pena. Oye, hablábamos de los cambios que se están produciendo en la vida, de los rápidos que van, porque es que ahora ya no es dentro de 20 años, dentro de 10 años, no. Bueno, hoy leía una noticia en el Twitter en el que ese cohete que sabíamos que andaba el de Tesla para lanzar ya ha salido hoy. O sea, ya está el cohete funcionando, ya está lanzándose y vuelve. Las películas de ciencia ficción han perdido la ciencia ficción porque ya eso existe. En el Coaching es igual, ¿no? Han cambiado todo. Ha cambiado todo. Y lo que comentamos antes, el coaching a nivel empresarial permite, a nivel del mundo empresarial, permite a nivel del management del mundo empresarial, permite una otra visión que está, vamos a decir, que está muy alineado con lo que quiere ahora mismo la sociedad. La sociedad ha cambiado. Hablábamos de felicidad en el trabajo, hablábamos de lo que le llaman en inglés ahora, en Estados Unidos, una moda que ha venido de Estados Unidos, pero también que en Europa está cada vez más cogiendo. Es el tema de los chief happiness officer. Que al final, ¿qué es? Es una mezcla entre el responsable o el director de recursos humanos, el responsable o el director de comunicación interna, y al mismo tiempo un coach, simplemente un coach, una persona que tiene habilidades para escuchar, la empatía con los trabajadores, que es una persona también con una ética profesional muy fuerte porque muchas veces lo que vemos o que tenemos un poco de miedo en las empresas es si lo cuento a recursos humanos, ¿qué me va a pasar? Sí, sí, efectivamente. Entonces, bueno, es una nueva figura, una nueva figura que viene de Estados Unidos, que ahora mismo está en Europa cuajando cada vez más. Y entonces lo que hemos hecho es crear una, estamos creando un máster universitario que va a volver a coger el máster que teníamos de recursos humanos, que es un máster más orientado a la parte de recursos humanos, la parte de la persona, la persona pero de otra forma más oficial. La parte también que va a recoger o que va a incluir una parte de la comunicación interna, la comunicación interna es imprescindible, la comunicación entre los trabajadores, entre los empleados, la comunicación solamente entre los tres bloques, que puede ser la parte del comité de empresa, la parte de los trabajadores y la parte de la empresa. Y bueno, la tercera parte de esta formación es la parte de coaching, solamente de coaching, entre todo lo que es la buena escucha, la empatía, la orientación al resultado, porque el coaching es una metodología que está orientada al resultado y que tiene a través de unas técnicas, una metodología, que tiene capacidad de hacer unos, lo que hablamos antes, unos de click. No hace falta sesiones y sesiones y sesiones de lo que comentábamos al principio de la entrevista. En una sesión, mini sesión de 15 minutos, hubo algo, porque tú en este momento has conectado con algo que tú tenías en el interior. Entonces, esto es lo nuevo que estamos creando a nivel de empezar en Francia, pero después, ¿por qué no? Desarrollarlo a nivel internacional en otros países, que sería a través de nuestra escuela francesa, IBS Coaching, que es el grupo educativo EduService, detrás está el grupo educativo EduService, que es el segundo grupo educativo francés, con 18.000 alumnos, que es un... yo no conozco a todos, porque soy una pequeñita parte, somos el... con IBS Coaching es el partener, la empresa que dedica, la empresa de formación, que dedica todo la... o que se encarga de toda la parte de formación ligada al coaching, ligada a la parte de conocimiento, relacionado a la persona, porque en el coaching lo que tenemos como pilar central es la persona, el conocimiento de la persona. Es decir, que la persona se conozca mejor. Claro, claro, es imprescindible, ¿no? No, es lo que te comentaba, yo no estoy unido a Estados Unidos, bueno, empiezo a tener familia de mi mujer, que es como si fuera mía, que me va comunicando estas cosas, pero no tengo un bagaje fuerte en Estados Unidos, lo he tenido en Latinoamérica, en Asia, en Europa, en África, pero no lo he tenido en Estados Unidos, pero me llegaban directores de campos de golf de Levante, en España, diciendo que han cambiado las situaciones. Me contactaba la semana pasada una coach y jugadora profesional y psicóloga, que cuando profundizamos más en la relación, y me decía lo mismo, que estos, que me he precipitado, hablaban, no, es que en dos sesiones se saca adelante, lo que estamos diciendo, en 15 minutos se pueden sacar los temas, ¿no? Y si no se sacan, es que has planteado algo mal o hay un problema de fondo más complicado que tiene que pasar a un psiquiatra, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, curiosamente, esta mujer, muy joven, de 24, 25 años, resulta que es de la ciudad de mi mujer, de Ibagué. ¿Cómo está descendido el mundo colombiano ibaguereño en los temas de golf? También, que no es la primera que me encuentro. Y hablábamos precisamente de eso, ¿no? De que en Estados Unidos, visto por una ibaguereña, que ha estudiado en Texas, en una universidad, que ahora mismo es coach y además tiene un grado en psicología, lo mucho que se está atendiendo al coaching, no en sí a la psicología y a las terapias, sino al coaching, al clic rápido para que la gente cambie, porque a un jugador de golf le hace falta algo así, para que cambie rápidamente, para que busque soluciones, para que, y a todos los deportistas también, pero también en la vida personal, en los bloqueos, en los temas ejecutivos y en cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Sí, y lo que comentabas sobre el golf, sí, bueno, somos dos apasionados. Nos haría falta no sé cuántos programas para hablar, habrá, habrá, así será. Y lo que comentabas, esta conexión que hay con el golf, con el deporte, con la excelencia, porque si el deporte es un, es, por supuesto que conocemos mucho el deporte o el golf como ocio, pero cuando eres profesional del golf es que es una cosa muy, muy de élite. El coaching permite tener la pequeña diferencia, el clic, y a este nivel, hablando de negocio relacionado a través del golf, por ejemplo, a nivel de la escuela francesa, ¿no?, en España, pero la escuela francesa, a la obesidad privada, que es IPAC Bachelor Factory, acaban de sacar un nuevo, le quiero entender, un grado universitario en el management del deporte, porque el deporte... Es de lo imprescindible que es. Exactamente, y cada vez se tiene una profesionalización que requiere buenos profesionales, pero no, la, 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 como se dice, de duplicar el nombre de profesional, pero es verdad, hace falta profesionalidad y buenos profesionales. Y para esto, ¿cómo se, se obtiene? A través de, de formación, a través de competencias adquiridas, por, por, por cursos que pueden ser, o tradicionales o físicos, o puede ser, o cursos a través de, de online, como hoy día, por ejemplo, estamos, estamos, retransmitiendo lo que me explicaste, que al final es que lo bueno del digital hoy día es que tu programa... Llega a cualquier sitio. Llega a cualquier sitio, efectivamente. Sabes unos buenos profesionales para jugar al golf, ¿eh? Rison, Cleveland y XXO. A mí me apasionan. Es una marca, además, está creciendo. Bueno, de una manera exponencial, en Asia son los primeros. En Estados Unidos están tomando posiciones. Sus jugadores, bueno, John Rahn le ha quitado la segunda posición a Matsuyama, pero, pero, bueno, yo me alegro que John Rahn esté segundo y Matsuyama esté tercero, ¿eh? Aunque sea un jugador Rison. Merece la pena, valórenlo porque les va a merecer la pena. Cuídense que volvemos ya, ya mismo, ¿eh? Chau, chau. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Una parte del programa, una lástima, pero bueno, es lo que tenemos, que todo tiene un límite y un tiempo. Estábamos comentando mientras que oíamos y veíamos los buenísimos consejos hablando de que a mí me gustaría abundar más todavía en los temas de formación y todo lo que estáis haciendo porque es muchísimo. Yo te conocí hace seis años aproximadamente, ¿no? Sí, por ahí. Y la verdad es que coincidí con tu directora técnica, ¿no? Académica. Académica, perdón. O de la francesa. Natalí. Coincidí en un curso de DICS que daba Ignacio, Ignacio Rubio. Sí, efectivamente. Y ahí es donde la conocí, una persona encantadora, exactamente igual que tú, educada y muy volcada a las personas, que también es importante. Y sobre todo que tú me decías, y esto no lo conozco, pero si me lo dices tú será así, muy centrada también, tú lo podrías hacer igual, pero ella lo hace muy bien, en todas las labores administrativas y de seguimiento de los temas de los cursos, lo maneja maravillosamente, ¿no? Sí, porque cuando estamos hablando de cursos que se van a presentar de forma, cursos oficiales, a nivel universitario dentro del plan de Bologna, requiere un rigor. Entonces, Natalí a este nivel, que es doctora, y ha trabajado durante, creo, 15 años en la obesidad de Bologna, en París, y por lo tanto, tiene todo este rigor, esta metodología, rigor académica. Entonces, ella lleva todos los temas académicos, y es verdad que de una parte es ella que desarrolla, que crea los cursos, tiene, por supuesto, buenos consejos, o buenos impulsores, que pueden ser personas como tú, porque estamos muy, muy, muy orientados, o ella en particular muy orientada a toda la experiencia profesional. También tiene un cabine de coaching en Madrid. Si se pone Natalí Berta-Bezuicu, podéis tener ahí una muy buena profesional. Sí, es muy buena profesional. Sí, que tiene tanto a nivel de coaching personal, como profesional, porque muchas veces lo digo a Natalí, digo, sí, pero tus clientes, ¿quiénes son? Se me empieza a decir, no, es que ha venido a nivel privado, pero es el director general de tal empresa. Porque los temas privados afectan a los temas profesionales, y los temas profesionales afectan a la vida. Hay un director de un campo de golf, que no voy a decir cuál es, que además no me llevo muy bien con él, todo hay que decirlo, porque es un poco el ego, volvemos a través de lo mismo. Te lo decía una cosa, él hizo un tema de coaching durante muchas sesiones, pero decía, es que al final, y tiene toda la razón, al final todos los temas tienen que ver con algo personal. Y es cierto, casi siempre, o en el 99,99% de los casos, tienen que ver con un tema personal, lo que tú estabas diciendo. Exactamente. Entonces, volviendo a esta parte de formación, de rigor académica, volvemos un poco a lo que hablamos anteriormente, del tema de, yo creo, es mi forma de ver, la asociación de coaching hoy día se tiene que dedicar a defender los intereses de los coches, y por una vez, por todas, tendría que volcarse la ICF, tendría que volcarse la IMCC, si tendría que volcarse estas grandes asociaciones mundialmente conocidas, hacer reconocer la profesión del coach, esto sí deberían, y después dejar a las universidades, a las escuelas de negocio, a las business school, que desarrollen, que empiecen a trabajar mucho más en el tema de, vamos a decir, de la obtención de la competencia que requiere el coach para ser un buen profesional. Hay un problema, ha habido muchos cursos de fin de semana, de 5 o de 10 horas, que ha hecho muy mala falta en el mundo del coach. Bueno. Aquí habría, el otro día hablaba con una persona, me decía, no, he hecho un curso de coaching, y soy coach, y soy coach, pero ni tenía formación anterior, ni tiene formación ahora, ni tiene capacidad para ello. Entonces, ese rigor se lo va a dar el mercado. Totalmente. Pero durante un tiempo va a hacer daño a los demás, que sí lo hacemos con todo intento de profesionalidad del mundo, con todo el rigor, y que seguimos formándonos, buscando, e intentando hacer las cosas lo mejor posible. Es casi, el trabajo de un médico frente al de un brujo. Totalmente cierto. Y es un problema. Es un verdadero problema. Es un verdadero problema. Es un verdadero problema. Nosotros a nivel de nuestras formaciones, si me permites comentarlo, no por ser una cuña publicitaria, pero más para decir, como lo estamos viendo, como lo queremos enfocar, es la primera parte, que es una formación más corta, pero estamos hablando de una formación de 200 horas. Claro, claro. Más corta. Si tú me hablas de un fin de semana, por lo tanto estamos jugando en primera, y ni se llegan en cuarta división, que no existe. No, no, claro. Entonces, eso es un tema de rigor, es la formación de manager coach, es toda esta aplicación. No quiero decir que después habrá algunas formaciones muy enfocadas en la empresa, para tener como una píldora sobre lo que es el coaching dentro de la empresa, pero la formación de manager coach sería la primera etapa. Por supuesto, también vamos a la certificación de coaching, que seguramente en 2019 estará reconocido como un título de máster dentro del sistema de Bologna, con 300 créditos OCTS. Y ahora estamos desarrollando una nueva formación que responde a una demanda actual, que es lo que he dicho, que es el CHO, que se llama, que es el Chief Happiness Officer, que al final es una mezcla, que he comentado antes, de recursos humanos, comunicación interna, y de coaching. Muy imprescindible. Estamos fuera de tiempo, es lo que hay. Parece que es muy largo el programa, pero luego te quedas con las ganas. ¿Por qué no te traes un día, Nathalie, vienes tú también, charlamos los tres, ampliamos el tema, hablamos de todo lo que hayas desarrollado en ese tiempo y seguimos hablando y hablamos un poco de coaching deportivo, de coaching ejercitivo. ¿Te parece? Por supuesto. Sí, siempre es un placer, muchísimas gracias y bueno, quedas emplazado en breve para otro programa. Bueno, y muchas gracias a todos los oyentes y gracias al programa para invitarme. Gracias a este señor, están ustedes escuchando esto, así que bienvenido y agradecido por su parte. Señoras, señores, nos vemos mañana. Chao, hasta el próximo programa. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla CREAMOS HOGARES Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.